Monterrey, Notimex-1 de los agresores de un aficionado de los Tigres tras una riña campal contra seguidores de los rayados de Monterrey, el pasado 23 de septiembre, fue detenido. Según informó la Fiscalía General de Justicia Estatal. La detención se realizó en cumplimiento de la orden judicial otorgada en su contra por su participación en los hechos ocurridos en día 23 de septiembre de 2018, en el enfrentamiento entre aficionados previo al juego de fútbol entre los equipos Tigres y Rayados, en la avenida Aztlán, precisó. Durante el operativo se detuvo una mujer que trató de impedir la acción de la justicia, por lo que será presentada ante la autoridad judicial por los delitos que correspondan. La Fiscalía Estatal, informó que la detención se realizó como resultado de las labores de inteligencia y análisis de la información, que han permitido la ubicación de la hora detenido, quien será presentado ante la autoridad judicial conforme lo marca la ley. Recalcó que las investigaciones serán permanentes hasta capturar a todos los involucrados en estos hechos. El Fiscal General de Justicia del Estado ha manifestado que toda persona que conozca la ubicación de quienes están siendo buscados por la Agencia Estatal de Investigaciones en relación con los mismos hechos, y sobre las cuales se ha decretado una orden de aprehensión, se encuentran obligadas a informar a la autoridad sobre tales hechos. De no ser así, advirtió, tal omisión podría ser los partícipes de un delito, sobre el cual se ejercitará la acción penal. El detenido goza de la presunción de inocencia hasta que un tribunal judicial determine su culpabilidad por sentencia ejecutoriada.